El diputado del Partido de Acción Ciudadana, Otón Solís, emitió su voto en la Escuela Pedro Pérez Celedón la mañana del domingo. Precisamente en ese lugar indicó que si Carlos Alvarado llega a ser presidente de la República, él formaría parte de una comisión de ética conformada por cuatro personas que tendría injerencia en decisiones importantes. Bueno, ya me llamó a un puesto ad honorem y yo se lo he aceptado y me honra. Él quiere que yo sea parte de un equipo de cuatro personas para ser garantes éticos. En realidad lo que me propusieron, me propuso él, fue que en materia ética nosotros vamos a ser los que mandamos en el gobierno. Es decir, si decimos que un ministro se tiene que ir por razones éticas, se va a ir. ¿Como consejeros entonces? Sí, sí, y a mí eso, pero consejeros con poder, no solo consejeros. Y a mí eso me da muchas garantías y me entusiasma mucho. Ya en otros campos, si me quiere de consejero también, en el campo económico, campos en los cuales reforma del Estado, eficiencia del Estado, sector agrícola, retoma de la pequeña y mediana agricultura. En todos esos campos, si él a bien lo tiene con muchísimo gusto, pero sí ad honorem en el campo este de garante ético. Yo le he aceptado y me honró y muy entusiasmado de participar de esa manera. Solís precisó que en los últimos días tuvo un mayor acercamiento con el candidato, porque reconoció errores de su partido. Que ahora, estos días, he estado, digamos, más cerca de don Carlos y muy entusiasmado, muy entusiasmado, pero sí trabajé mucho la campaña pasada, nada más que ahora soy diputado y se me hace difícil alejarme de la Asamblea Legislativa. Pero Carlos me ha convencido por su carácter, ha sido, creo, el único candidato que ha reconocido errores de su partido y a mí eso me indica que es una persona que tiene los valores éticos correctos, porque aún en el propio partido ve errores y claro que sí han cometido errores y eso a mí me parece que revela el carácter de la persona y la disposición a hacer el cambio y completar el cambio que no se hizo de la manera que yo esperaba que se hiciera en este gobierno. El legislador indicó que el manejo de algunos temas de la actual administración no los comparte. Yo espero que bien, digamos, por supuesto que sí, que se ocurriera otra vez, que nos desviamos de nuestra propuesta ética, van a haber otra vez diferencias. Yo he apoyado solo tres proyectos de los Guillermo ha votado en contra, esa es la verdad, pero sí, sí en algunos temas de gasto y del manejo de algunos temas no he estado de acuerdo y contrario a otros partidos, en el partido eso es parte de lo que creemos, que nosotros debemos ser los primeros críticos. Yo sí creo que en materia fiscal, por ejemplo, veo muy bien las posiciones de Carlos y en materia ética, muy fuerte, muy comprometido y eso me entusiasma y me ilusiona. El diputado precisó que la población tiene que analizar muy bien a cada candidato. Y vean las alternativas, si no encuentren, nadie es perfecto, tiene que hacer un balance de posiciones y en el balance la juventud, la energía, la experiencia, la formación de Carlos a mí me llama la atención. Es una persona que ha escrito tres libros, tres novelas muy lindas, yo he leído dos y eso le da una sensibilidad para entender la realidad, aparte de su experiencia en el gobierno y sus estudios aquí en el país y fuera del país, en Inglaterra. Ahora Carlos Alvarado estará en la segunda ronda con Fabricio Alvarado de Restauración Nacional.